Un repaso general, vamos a resolver los problemas, ok. A ver, el primer problema, el primer problema es un problema, en este caso, referido a sistemas de medidas angulares, ¿no? Entonces, dice aquí, un ángulo, pues uno dice, un ángulo, digamos, lo que vamos a resolver con el lápiz, así de simple, un ángulo alfa, mide el sistema sexagesimal a minutos sexagesimales, y el sistema centesimal de minutos centesimales, ¿no? Y, y se cumple la relación, esta relación, donde A y B son números, entonces, hallar la medida de este ángulo alfa en radianes, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es expresarlo en radianes, ¿no? Muy bien, entonces, relacionamos A minutos sexagesimales con B minutos centesimales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por uno, ¿no? ¿Cuántos uno va a utilizar? El primer uno, ¿no? El primer uno, pues, para eliminar cien minutos, ¿no? Cien minutos centesimales es un grado centesimal, ¿no? Todos los minutos se cancelan. Ahora, diez grados centesimales es nueve grados sexagesimales, el segundo uno, ¿no? Aquí se elimina grados centesimales y finalmente el tercer uno, ¿cómo escribo? Un grado es, ¿no? Sesenta minutos. Listo. Ya está. ¿Listo? Entonces, el primer miembro queda minutos sexagesimales, segundo miembro minutos sexagesimales, por lo tanto, los minutos sexagesimales también se van. Acá, un cero se va de aquí, la mitad de seis, tres, la mitad de cien cincuenta, por lo tanto, tenemos esta relación, ¿no? A es igual, tres por nueve, veintisiete, B sobre cincuenta. Entonces, A es a B, como veintisiete es a cincuenta. Por lo tanto, A es a B, nuevamente aquí establecemos, ¿no? Escribimos el número uno, en este caso, K entre K, ¿no? Entonces, que tenemos que A es igual a veintisiete K, y B es igual a cincuenta veces K. Ahora, A y B son números, ¿no? Por lo tanto, reemplazamos en la relación numérica, ¿no? Luego, en la relación numérica tenemos dos veces A, veintisiete K, sobre veintisiete. Más, tres veces B, pero B es cincuenta K, sobre doscientos cincuenta. Esto es igual a doscientos sesenta. ¿Listo? De ahí hay que simplificar, ¿no? Veintisiete se va, cincuenta da parte uno, cincuenta da parte cinco. Por lo tanto, quedaría esta expresión, ¿no? Dos K más tres K sobre cinco es igual a doscientos sesenta. ¿Qué hacemos, no? La operación aritmética simple, un amigo múltiple cinco, cinco por dos K, diez K, más tres K, trece K, ¿no? Pero doscientos sesenta es trece por veinte, ¿no? Por consiguiente, trece se va y K es igual a cien. Y, en consecuencia, ¿no? El ángulo alfa, entonces, el ángulo alfa mide a cuánto vale a veintisiete K, ¿no? O sea, veintisiete por cien dos mil setecientos minutos hexagesimales. Pero, las alternativas están en el sistema circular, por lo tanto, lo pasamos, ¿no? Al sistema circular, multiplicando por uno, ¿no? En este caso, tenemos, ¿no? Como es en minutos, simplemente colocamos, ¿no? Sesenta minutos es un grado hexagesimal, ¿no? Por lo tanto, se cancela y quedamos, ¿no? Con grados hexagesimal, ¿no? En este caso, un cero se va. Acá tenemos, ¿no? Tercia, ¿no? Tercia de doscientos setenta, noventa. Tercia dos. Noventa por uno. Noventa, tres cuarenta y cinco grados, ¿no? Y si pasamos a cuarenta y cinco grados, es la cuarta parte, ¿no? Entonces, tendremos aquí, pi cuartos radiales, ¿no? La respuesta, en este caso, es pi cuartos radiales clave C, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok. Te voy a limpiar. Tiene la solución. Igual aquí, la parte no digital, ahí está directamente. Reemplazamos, cae cien, ¿no? Y la medida del ángulo es dos mil seiscientos minutos, pasado al sistema sexagesimal, es pi cuartos radiales. Listo. ¿Está claro? Ya. Ok. A ver, ¿qué dice el alumno? Ahí está, sigue un alumno. Vamos a hacer la clase para el alumno, ¿no? El problema número dos. Que hay muchas formas de resolver. Vamos a presentar la siguiente solución, ¿no? La solución, dice, ¿no? En la figura se muestra un arete colgante cuya parte inferior tiene forma de un triángulo ABC. Si se cumple esta relación, ahí está, tiene la relación, ¿no? Esta relación. Y el precio por cada par de aretes, el precio por un par de aretes, es catorce veces secante de C, más cotangela, soles, ¿no? ¿Cuánto costará comprar dos pares de aretes del mismo modelo? Bueno, entonces, aquí hacemos, ¿no? La, el producto, tangente de A por cotangente de C, o sea, ¿no? Tangente de A por cotangente de C medios, más, ¿no? Cuatro veces tangente de A es igual a cotangente de C medios, más cinco. Pero, recordar, ¿no? Y, las fórmulas, si trabajamos con tangente, ¿no? De alfa medios, esto es igual cosecante del doble menos cotangente del doble. Si trabajo cotangente de alfa medios, es igual a cosecante de alfa más cotangente de alfa, ¿no? Listo. Y reemplazamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Cotangente de A, que multiplica cotangente de C, es cosecante de C, más, ¿no? Cotangente de C. Más cuatro veces tangente de A, igual aquí, ¿no? Cosecante de C. Más cotangente de C, más cinco. ¿Listo? Ya. Luego acá, efectuamos, ¿no? Eh, tangente de A por cotangente de C. Por cosecante, ¿no? Por cosecante. Cotangente, ¿de acuerdo? De C, más tangente de A, por cotangente de C. Más cuatro veces tangente de A. Mira que tenemos cosecante, cotangente, ¿de acuerdo? Ya. ¿De acuerdo? Listo, entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? ¿Ok? Cosecante de C, más cotangente de C. Entonces, A. De C, más cinco. De C, ¿no? Ahí está. De cotangente, y listo. A, acá estamos mal, ¿no? Acá es A, A. Este cotangente de A medios, aquí hemos puesto C. Este es A medios. A, acá es A, A. Ahora sí. ¿No? Porque es, estoy aplicándole para tangente A por cotangente de A medios. Es cosecante de A más cotangente de A, ¿no? Más cuatro veces tangente de A. Y cotangente de C medios, o sea, que es C, ¿no? Cotangente de C más cotangente de C más cotangente de C más cotangente de C más cinco. Ahora sí, también. Ahora sí. Tangente. Multiplicamos. Tangente de A por cosecante de A más. Tangente de A por cotangente de A uno, ¿no? Son recíprocos. Tangente por cotangente de uno más cuatro veces tangente de A. Y este es igual cosecante de C más cotangente de C más cinco. Ahora sí. Eh, ¿qué tenemos aquí? Eh, tangente, mentalmente, seno sobre coseno. Seno por cosecante uno, uno sobre coseno, secante. Este es secante de A más uno. Ya directamente esto pasa a restar, ¿no? Igual. Más cuatro veces tangente de A. Pero ¿qué tenemos aquí? Ya. ¿Qué tenemos aquí? Cosecante de C. A más C es igual a noventa grados porque es, no veas recto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cosecante de C es secante de A, ¿no? Listo. Cosecante de C es secante de A. Más, ¿qué quiere decir? Cotangente de C es tangente de A. Complementario. Razón igual a la corrazón, ¿no? Tangente de A. Más cinco. Listo. Se va secante, quedaría tres veces tangente de A, ¿no? Igual a cinco menos uno, cuatro, ¿no? El uno pasa a restar, ¿no? Acá sería cuatro. Uno pasa a restar a cinco. Cinco menos uno, cuatro. Por lo tanto, tangente de A es igual a cuatro tercios. Entonces, luego formamos el triángulo rectángulo de ángulo agudo, ¿no? Tangente cuatro tercios, por lo tanto, hipotenusa es cinco. Por lo tanto, el precio, llamemos precio, ¿no? De cada par, ¿no? Entonces, el precio de cada par de aretes es igual a catorce veces secante de C, este C, A más C es noventa, ¿no? Entonces, secante de C es cinco cuartos, más cotangente de C, tres cuartos. ¿Estamos? Entonces, secante de C, cinco cuartos, cotangente, tres cuartos, ¿no? Por lo tanto, el precio de acá es catorce, cinco más tres, ocho, entre cuatro, veintiocho. ¿No es cierto? Entonces, el precio de cada par es veintiocho. Por lo tanto, de dos pares, cincuenta y seis sobre, ¿no? Así de simple. ¿Listo? Y aquí hemos aplicado estas propiedades que son interesantes, ¿no? Es fácil de trabajar con esas propiedades, ¿no? Vamos a presentar la otra versión, ¿no? De la solución, ahí está, ¿no? La otra versión es trabajar, ¿no? Con el ángulo mitad, ¿no? Tengo A, tengo C. ¿Cómo se construye el ángulo? La mitad de A, este es A, ¿no? Entonces, prolonga el segmento A, B, una longitud, igual longitud de la hipotenusa, B, por lo tanto, tenemos A medios, ¿no? ¿Estamos? Igual, ¿no es cierto? Entonces, cotangente de A medios, ¿a qué es igual? B más C sobre A. Más tangente de A, A sobre C. Igual aquí, como este es el ángulo C, construimos el triángulo, ¿no? De ángulo C medios, la mitad. La misma técnica se prolonga, tal que el segmento prolongado tiene la longitud de la hipotenusa, B, B. Por lo tanto, es C medios, ¿no? Lo hacemos reemplazar, ¿no? Entonces, la otra técnica, ¿no? Cotangente de A medios, B más C sobre A, más 4. Tangente de A, A sobre C, ahí está, ¿no? Cotangente de C medios, A más B sobre C, más 5. Luego de ahí multiplicamos, igual nos sale, ahí está, ¿no? Multiplicamos por A por C, ambos, ¿no? Miembros, ¿no? Y tenemos, ¿no? Simplificando, 3A igual a C. Por lo tanto, A es 4K, C es 3K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B, la hipotenusa es 5K, ¿no? 3, 4, 5. Listo. Y luego reemplazamos. El precio, ¿no? Del par es 14B sobre A más C sobre A. Simplemente B más C sobre A. Como B es cuánto, 5K y C es 3K, 8K, ¿no? Entre 4K, 2 por 14, 28 soles, ¿no? Un par, ¿no? Tiene un costo de 28 soles, por lo tanto, ¿cuánto costará dos pares? Dos veces 28. 56 soles. ¿Ok? Listo. Muy bien. Siguiente problema. Una persona ubicada en el punto P observa hablar a un avión en forma rectilínea a una altura constante de 211 metros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Este punto, ¿no? Parte avión. Al piso es 211 metros. ¿Ya está? De tal modo que al pasar por el punto A y B se observa un avión con agua de elevación de 37 y 16 grados respectivamente. si la altura de persona. Si la altura de dicha persona es un metro, determine el tramo AB, ¿no? Entonces, la persona, en este caso, tiene una estatura de un metro. Tiene un metro. por lo tanto el punto de observación obviamente va a ser en sus ojos por lo tanto es un metro y luego trazamos una línea horizontal así una línea horizontal de tal forma que de este punto de observación observa al avión los puntos A y B con ángulo de elevación de 37 y 16 grados respectivamente quiere decir de aquí observa ángulo de elevación 37 y el punto B observa con ángulo de elevación 16 por lo tanto es claro que si lo pongamos aquí se va a formar un triángulo rectángulo y acá también otro triángulo rectángulo de tal forma de tal forma de que la longitud de A B si ustedes observan esta longitud es calcular esta longitud que tiene la misma longitud y esta longitud que tiene esta longitud por lo tanto por lo tanto aquí sabe lo que hacemos es si esta altura mide un metro entonces esto mide 210 metros este es un metro este es 210 metros por lo tanto cuánto vale el cateto adyacente a 37 entonces será 210 cotangente de 37 metros entonces será 210 cotangente de 16 listo por lo tanto la longitud de A B de la figura dicen A B aquí es igual 210 factorizamos 210 210 210 cotangente de 37 grados más cotangente de 16 grados todo en metros por lo tanto acá diremos 210 ya cotangente de 37 cotangente de 37 es adyacente a 37 4 opuesto 3 cotangente de 16 adyacente de 6 24 opuesto a 16 7 listo por lo tanto 210 de nuevo como 3 por 7 es 21 3 por 7 7 por 4 28 más 3 por 24 72 bueno 3 por 7 21 no es cierto acá quedará 10 no 21 se va queda 10 por 100 mil metros por lo tanto pero en las alternativas observamos que hay kilómetros metros bueno en este caso mil kilómetros perdón mil metros es un kilómetro por lo tanto la longitud es un kilómetro listo así de simple estamos muy bien voy a limpiar ahí está sale directo acá simplemente sumar y sale directo un kilómetro simple mil metros un kilómetro problema 4 el problema 4 el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante alfa pertenece al tercer cuadrante es importante aquí podemos deducir que alfa pertenece al tercer cuadrante entonces hay que simplificar h entonces simplificamos h seno de alfa más y aquí es igual 1 más 2 seno coseno de alfa recuerden que 1 es seno cuadrado bueno este es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa por lo tanto suma de cuadrado más el doble producto de estos entonces sería seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado más coseno de alfa más 3 entonces h es igual a seno de alfa más valor absoluto recuerden que cuando trabajan con raíz cuadrada expresión del valor cuadrado siempre sale valor absoluto seno de alfa más coseno de alfa más coseno de alfa más 3 pero como alfa pertenece al tercer cuadrante entonces seno de alfa es negativo y coseno de alfa es negativo entonces seno de alfa más coseno de alfa es negativo si es negativo entonces el valor absoluto seno de alfa más coseno de alfa es menos seno de alfa menos coseno de alfa es cierto por lo tanto h aquí es igual seno de alfa valor absoluto menos seno de alfa menos coseno de alfa más 3 esto se va y el más coseno se va, se va y la respuesta es 3 ¿está claro? ok muy bien así igualito, valor absoluto y sale ¿no? el hecho de quitar el tercer cuadrante quitamos el valor absoluto como ambos son negativos entonces sale coseno cambiado ¿no? ahí está H3 ¿está claro? ¿alguna duda? ¿pregunta? muy bien listo problema 5 ya, problema 5 una forma simple de resolver esto sea ¿no? la simplifique la expresión listo tengo cotangente de 20 menos ¿no? esto va a multiplicar y esto multiplica esta y la expresión es cotangente de 20 o escribo así ¿no? cotangente de 40 cotangente de 70 y cotangente de 20 pero aquí observa que 70 y 20 son complementarios ¿eso qué quiere decir? que ese es igual cotangente de 20 grados menos cotangente de 40 y cotangente de 20 es tangente ¿no? cotangente de 70 tangente de 20 grados por cotangente de 20 grados por lo tanto tangente por cotangente es 1 ¿no? tiene que quedando es igual pero cotangente de 20 nuevamente ¿no? cosecante del doble más cotangente del doble menos cotangente de 40 por 1 cotangente de 40 se va y queda es igual cosecante de 40 complemento de 40 50 secante de 50 es simple clave de de la forma rápida de resolver ¿no? ok en la única forma veamos la solución en el PPT ok ahí está nuevamente aquí estoy recorriendo ¿a qué propiedad? cotangente de alfa medios cosecante de alfa más cotangente de alfa el doble ¿no es cierto? ahí está eso es lo que estaba aplicando ¿no? es una propiedad interesante ¿no? listo ya acá es igual va llevando aquí aquí ya un poco más elaborado ¿no? 70 es 50 más 20 1 cotangente de 40 es tangente de 50 cotangente de 70 es tangente de 20 ¿no? la corrazón del complemento complemento luego aquí desarrollamos tangente de la suma ahí está ¿no? tangente de 50 más tangente de 40 sobre 1 menos tangente ¿no? de 50 tangente de 20 entonces se cancela ¿no? se cancela se va se va miren un poco más ¿no? eh trabajoso ¿no? ahora tangente de 50 más tangente de 20 ¿a qué es igual? entonces hay que trabajar ¿no? con senos y cosenos tangente de 50 seno de coseno sobre coseno de 50 tangente de 20 seno de 20 sobre coseno de 20 ahí hacemos el denominador común ¿no? ¿listo? ahí va a quedar mire ¿no? eh coseno de seno de 50 por coseno de 20 más coseno de 50 seno de 20 seno de la suma ¿no? listo y aquí ¿qué queda? ¿no? entonces esto es seno de 70 pero seno de 70 es coseno de 20 coseno de 50 coseno de 20 1 sobre coseno de 50 es secante de 50 llega a la misma respuesta así de simple pero yo lo hice en un par de pasos ¿no? porque aproveché la propiedad ¿no? de cotangente de 20 es cosecante de 40 más cosecante de 40 ¿no? la propiedad ¿no? de cotangente de alfa médicos listo así de simple ok muy bien alguna pregunta si no hay continuamos ¿no? estamos en repaso ya bueno ya este problema ¿no? este es un problema típico de examen por lo tanto la figura AD7 unidades loco 7 DC3 unidades ¿no? calcule la expresión hay que calcular esta expresión se va a llamar expresión digamos R ¿de acuerdo? ya entonces lo que hacemos primero la solución es simplificar R ¿no? R es igual entonces ¿qué tenemos? miren lo que va a hacer coseno la diferencia es coseno de teta coseno de gamma más seno de teta seno de gamma ¿de acuerdo? y coseno de la suma es coseno de teta coseno de gamma menos seno de teta seno de gamma y ahora voy a aprovechar la propiedad aritmética A es AB como C es AD que dice A más B es A menos B como C más D es C menos D eso es aritmética R entre 1 R más 1 R menos 1 el denominador de R es 1 ¿no? R más 1 R menos 1 esto es igual miren sumo ¿no? numerador más denominador dos veces coseno de teta coseno de gamma diferencia numerador menos denominador dos veces seno de teta seno de gamma listo numerador más denominador numerador menos denominador por lo tanto quedaría R más 1 R menos 1 quedaría cotangente de teta cotangente de gamma listo pero ahora aprovechemos aquí es igual cotangente de gamma para trabajar en cotangente de gamma lo único que da es ubicar este triángulo este triangulito rectángulo y cotangente va a ser cateto adyacente sobre opuesto pero previamente calculo el cateto adyacente a B ¿cuánto vale? hipotenusa 10 coseno de teta el catétono opuesto a teta B C ¿cuánto vale? 10 seno de teta este es teta este es teta este también es teta ahora en este triangulito el opuesto que lo pongo con color vamos a decir azul este es opuesto es 3 coseno de teta por lo tanto esto sería ¿no? 10 perdón seno ¿no? el opuesto es seno opuesto 3 seno de teta por lo tanto ¿cuánto vale? 10 seno menos 3 7 seno o sea el cateto adyacente a gamma vale 7 seno y este sería 3 coseno ¿no? listo por lo tanto ¿cuánto vale cotangente de gamma ¿no? entonces de la figura cotangente de gamma adyacente 7 por seno de teta y 3 coseno teta es decir que cotangente de gamma que es igual 7 tercios tangente de teta por lo tanto r más 1 entre r menos 1 es igual cotangente de teta pero en vez de cotangente de gamma que escribo 7 tercios ¿no? 7 tercios de tangente de teta ¿no? tangente de teta pero cotangente por tangente es 1 ¿no? quedaría r más 1 entre r menos 1 7 tercios y esa es una ecuación simple 3 por r 3 r más 3 igual 7 r menos 7 luego pasamos ¿no? al primer miembro suman 10 y aquí quedaría ¿no? 4 r por lo tanto r aquí es igual 5 medios ¿no? y 5 medios es 2,5 respuesta 2,5 así de simple obviamente aquí estoy aprovechando ciertas propiedades como que ya maneja ¿no? la trigonometría la matemática ¿no? ¿ok? esto es una solución ahora vamos a observar la solución del PPT ¿ok? difiere en algo ¿no? igual pero acá no no va a hacer usar la propiedad por lo tanto tiene que trabajar ¿no? ahí está igual como como se ha hecho ¿no? pero acá tiene que hacer ¿no? mucho cálculo ¿no? coseno de teta coseno de gama ¿no? 7 sobre hipotenusa ¿no? hipotenusa es K más seno se encuentra ¿no? más etcétera ¿no? hace más trabajo luego hay que el numerador va a quedar ¿no? 7 veces seno K por K más 3 seno por coseno ¿no? sobre K igual denominador ¿no? queda así listo ya queda de esta forma por lo tanto hacemos la operación ¿no? sumamos aquí 7 K se cancela que diría 10 veces ¿no? coseno al final ¿qué queda? 10 coseno seno 10 coseno seno se cancela 10 cuartos 10 cuartos es 5 medios ¿no? y sale la misma respuesta pero como resolví es ¿no? es simple ¿no? ahí uno se ahorra pasos ¿no? ok listo ¿está claro? a ver cuántos que hay por aquí sigue un alumno ok listo listo ya problema 7 desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una pelota el trayecto de la pelota describe su altura que está modelado por esto por la expresión HDT ¿no? ahí está entonces vamos a interpretar el problema ¿no? en un gráfico T tiempo HDT altura está expresado en hectómetros de 0 a pi de 0 a pi ¿estamos? ya luego observamos por ejemplo para HD0 ¿cuánto vale? ¿no? la altura está expresado en hectómetros ¿no? hectómetros un hectómetro es 100 metros ¿no? entonces acá dice HDT expresado en hectómetros si T es 0 ¿cuánto vale? coseno de 0 1 coseno de 0 al 1 1 8 es 0 quiere decir se va a lanzar y está en el suelo altura 0 si es pi ¿cuánto es? si T es pi recuerden pi medios coseno pi medios 0 coseno pi medios 0 por lo tanto T es 0 quiere decir ¿no? la pelota antes de esta trayectoria ¿no? de una parábola o algo así alcanza su máxima altura y regresa ¿no? al piso ya T de 0 a pi ya ¿no? T recorre de 0 a pi nada más lanzar la pelota después de ¿cuántos minutos encontrará una altura de 200 metros? pero ojo que 200 metros es 2 veces 100 es decir es 2 hectómetros ¿no? entonces aquí estos 200 metros ojo es 2 hectómetros ¿no? 2 hectómetros por lo tanto lanzar lanzar la pelota después de ¿cuántos minutos? o sea ¿qué tiempo transcurre? ¿de acuerdo? para que la pelota se encuentre a una altura de 200 metros es decir 2 hectómetros ¿no? 2 hectómetros está dado en hectómetros por lo tanto como este es el H es una función triunométrica entonces ¿qué quiere decir? que cada punto recuerden es ¿no? acá va a ser ¿no? H perdón va a ser primero T T H de T y el H de T es 2 ¿no? por lo tanto H de T es igual a 2 pero H de T es 8 veces ¿no? acá ¿no? factorizamos una vez ¿no? 8 es ¿no? 2 veces ¿no? 4 coseno de T medios menos 4 coseno cuadrado de T medios 2 por 4 8 menos 8 está igual a 2 entonces se cancela quedaría acá 1 quedaría ¿no? transponemos términos quedaría 4 veces coseno cuadrado de T medios menos 4 coseno de T medios ¿no? más 1 igual a 0 es un cuadrado perfecto 2 veces coseno ¿no? de T medios menos 1 al cuadrado ¿no? igual a 0 cuadrado del primero 4 coseno cuadrado menos 2 el producto 4 coseno de T medios más 1 al cuadrado listo entonces la base es 0 ¿no? es decir 2 veces coseno de T medios menos 1 es igual a 0 los cosenos de T medios ojo es igual a 1 medio entonces recuerden que coseno es 1 medio valor positivo el primer cuadrante segundo cuadrado perdón primero cuarto ¿no? entonces sería T medios igual ojo a pi tercios a 2 pi menos pi tercios 5 pi tercios ¿de acuerdo? ahí despejamos T es 2 pi tercios 10 pi tercios pero tiene que ser menor que pi ¿no es cierto? este 10 pi tercios no va porque es mayor que pi ¿no? está 10 pi tercios ahí fuera ¿no? del intervalo 0 pi por lo tanto T 2 pi tercios es la respuesta ahí está listo así es simple esto es clave C ¿no? transcurre 2 pi tercios minutos listo borramos la solución como dije es simple ya está bueno ahora vamos a presentar la solución ahí está listo esto es equivalente no hay nada que hacer es lo mismo simplemente trabaja con raíz es igual T medio sale ¿no? pi tercios sin competir etcétera de ahí T igual 2 pi tercios es la respuesta ¿no? porque 2 pi tercios está el intervalo de 0 a pi ¿no? a partir de 10 pi tercios ya no pertenece a ese intervalo por lo tanto no es solución ¿de acuerdo? clave C ¿de acuerdo? problema 8 desde el punto O parte dos automóviles y se desplaza en línea recta hacia los puntos A y B OB se recorre con velocidad constante velocidad es 5 kilómetros por hora ¿no? por hora y OB se recorre a 10 kilómetros por hora ¿no? determine la distancia entre los puntos A y B cuando ha transcurrido 120 minutos pero 120 minutos es 2 horas ¿no? por lo tanto por aquí es 2 horas ahora si la velocidad en el tramo O A es 5 kilómetros por hora entonces el espacio recorrido O A ¿qué es igual? velocidad por tiempo ¿no? 2 horas ahora se cancela 5 por 2 10 kilómetros ¿no? quiere decir que O A solo O A es 10 kilómetros ¿no? te coloco O A es 10 kilómetros ¿listo? ya está y esto borra el espacio recorrido 20 kilómetros yo pide ayer ¿no? AB ¿no? y la forma rápida de calcular aquí AB es utilizando la ley de cosenos ¿no? aquí la ley de cosenos ¿estamos? D entonces ley de cosenos D cuadrado es igual a 10 al ¿no? vamos a colocar aquí kilómetros para simplemente trabajar numéricamente 10 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 por 10 por por 20 coseno de x grados ¿no? listo pero dice el ángulo x grados es obtuso obtuso es decir mayor que 90 grados es menor que 180 como hallamos coseno de x cero del dato x cuadrado menos 150 x más 3600 igual a 0 pero aquí aspa simple 120 por 30 multiplicamos en aspa y sumamos es menos 150 quiere decir x ¿no? es x menos 120 x menos 30 igual a 0 ¿no? entonces x es 120 o x es igual a 30 x grados es 120 grados y aquí x grados es 30 grados ¿no? 30 grados es agudo no es obtuso por lo tanto el obtuso es ¿no? luego ¿no? D cuadrado o D ¿no? raíz cuadrada ya saco la raíz cuadrada sería 10 al cuadrado más 20 al cuadrado pero 20 al cuadrado es 10 al cuadrado por 2 al cuadrado ¿no? más menos dos veces ¿no? por 10 por 20 pero coseno de 120 ¿no? coseno de 120 es menos un medio acá menos por menos más 12 se cancela se va y se va y quedaría así ¿no? 20 por 10 ¿no? 10 al cuadrado por 2 ¿no? listo recuerden era 20 por 10 ¿no? pero es 10 20 es 10 por 2 10 al cuadrado por 2 ¿no? por lo tanto factor común 10 al cuadrado 1 más 12 al cuadrado más 2 ¿no? así por lo tanto D es igual a 10 raíz cuadrada de 7 por lo tanto la respuesta es ¿no? 10 raíz cuadrada de 7 kilómetros listo así de simple ¿ok? muy bien aquí presento ¿no? solución ¿no? ahí está listo listo muy bien son las 15 y 24 de este tiempo lo demás ¿no? el problema voy a presentar de manera rápida el problema 9 generada es la captura de pantalla ¿está? clave a problema 9 clave a problema 10 clave c problema 11 clave b problema 11 clave b problema 12 clave a ahí está clave a problema 13 clave d 14 clave b y 15 clave d muchas gracias por la atención prestada 1 o o 1 2 o lá